¿Listos para escuchar cantar al Chinito y a Camila en esta canción en simultáneo el tema de Rodrigo Tapari? ¿Participantes listos? ¿Listos? Sí. Ha llegado su hora de dar la nota. Fue difícil entender que ella no me quería Qué gran error Haberme entregado tanto A ti Si estoy bien o estoy mal ¿Qué te puede importar? Ya lo nuestro pasó Pero hubiste el corazón Y no volveré Ya no volveré contigo Ya no Diviértete Emborráchate Eso sí que lo haces bien Tienes tanto que aprender Como amar a una mujer ¿Qué vas a aprender? Tú no entiendes nada de nada Infiel Fue difícil entender que ella no me quería Que el ganador Haberme entregado tanto A ti Fui callando en cada una de tus dueles mentiras Pero ya no me querías Ya sé que tú no me querías No Estoy bien o estoy mal ¿Qué te puede importar? Ya lo nuestro pasó Me rompiste el corazón Me rompiste el corazón Y no volveré Ya no volveré contigo Ya no Diviértete Emborráchate Eso sí que lo haces bien Tienes tanto que aprender Como amar a una mujer ¿Qué vas a aprender? Si tú no entiendes nada de nada Infiel Fue difícil entender que ella no me quería Qué gran error Haberme entregado tanto A ti Fui cayendo en cada una de tus dueles mentiras Pero ya no Ya sé que tú no me querías ¡Bien, bien!